Bienvenido a este video que podrá cambiar tu vida. Ya no aguantas luchar con las limitaciones de una dieta, padeciendo diabetes o prediabetes. ¿Te aburres de comer lo mismo una y otra vez? Hoy, quiero presentarte la solución que muchos están aplicando. La diabetes puede ser una carga diaria. Te limita en lo que puedes comer y puede resultar abrumador a encontrar opciones sabrosas y nutritivas que se ajusten a tu plan de alimentación. Esto puede llevar a la frustración y al abandono de una dieta saludable, lo que a su vez empeorará tu salud y bienestar general. Imagina pasar el resto de tu vida comiendo lo mismo, sin variedad ni sabor. ¿Crees que podrías seguir con una dieta restrictiva así durante mucho tiempo? No te culpo, es difícil permanecer motivado y comprometido cuando se trata de la comida. Pero aquí viene la buena noticia. Tenemos una solución perfecta para ti. Nuestro paquete de 200 recetas exclusivas para diabéticos te abre un mundo de sabores y opciones deliciosas que se adaptan a tus necesidades nutricionales. Nuestro equipo de expertos en nutrición y cocina han trabajado arduamente para crear este compendio de recetas. Contamos con la experiencia y el conocimiento necesario para asegurarnos de que cada receta sea equilibrada, nutritiva y deliciosa. No estamos aquí para presumir, pero estamos seguros de que nuestras recetas te cambiarán la vida. Hemos ayudado a miles de personas con diabetes a disfrutar de la comida nuevamente sin comprometer su salud. Permíteme compartirte la historia de Juan, un hombre con diabetes que pensaba que su vida culinaria estaba condenada a ser monótona y aburrida. Pero cuando descubrió nuestras 200 recetas para diabéticos, todo cambió. Recuperó la pasión por la cocina y pudo disfrutar de una variedad de platos deliciosos sin preocuparse por su diabetes. Pero, ¿sabes qué podría empeorar la situación? Seguir buscando recetas en Internet y encontrar opciones confusas y poco confiables. O gastar horas y horas en adaptar recetas comunes a tu dieta para diabéticos, sin saber si realmente son saludables o no. Además, el estrés y la frustración de tener que lidiar con una dieta restrictiva pueden afectar negativamente su bienestar emocional y mental. No deberías tener que sacrificar tu felicidad y satisfacción culinaria debido a la diabetes. Pero hoy, todo eso cambiará para ti. Nuestras recetas para diabéticos te brindarán la libertad de disfrutar de una amplia variedad de comidas deliciosas, sin tener que preocuparte por los niveles de azúcar en tu sangre. Nuestro enfoque se basa en la combinación perfecta de ingredientes saludables y deliciosos. Hemos seleccionado cuidadosamente cada receta para asegurarnos de que cumplamos con los estándares más altos de nutrición y sabor. No encontrarás este nivel de calidad y variedad en ningún otro lugar. Muchos productos prometen recetas para diabéticos, pero en realidad, son solo versiones modificadas de recetas comunes que no satisfacen tus necesidades nutricionales específicas. No te culpes por querer disfrutar de la comida. Todos merecemos disfrutar de sabores increíbles sin comprometer nuestra salud. Nuestras recetas te permitirán hacer exactamente eso. Imagínate finalmente tener una solución a tus problemas culinarios diabéticos. No más limitaciones, no más aburrimiento, solo una amplia gama de opciones deliciosas y saludables. Con nuestras 200 recetas para diabéticos, descubrirás un nuevo mundo de posibilidades culinarias. Desde desayunos nutritivos hasta platos principales sabrosos y postres tentadores, tendrás todo lo que necesitas para disfrutar de una vida culinaria plena. Imagina disfrutar de comidas deliciosas que no solo satisfacen tus papilas gustativas, sino que también ayudan a mantener tus niveles de azúcar en sangre bajo control. Con nuestras recetas, podrás alcanzar ese sueño y vivir una vida plena y sabrosa. Hoy, queremos ofrecerte este compendio de 200 recetas para diabéticos a un precio increíblemente asequible. Pero antes de hablar de eso, déjame decirte los beneficios que recibirás al adquirir este producto. Con nuestras recetas, tendrás una amplia variedad de opciones saludables y deliciosas para todas las comidas del día. Podrás disfrutar de una dieta equilibrada lleno de sabores y texturas increíbles. Sabemos que puedes estar preocupado por la dificultad de preparar recetas complicadas. Pero no te preocupes, hemos diseñado cada receta para que sea fácil de seguir, incluso si no tienes experiencia en la cocina. Si no estás interesado en explorar nuevas opciones culinarias, si no te importa comer lo mismo todos los días o si no tienes diabetes, entonces de igual manera este producto podría ayudar a alguien de tu entorno. Ahora, hablemos de la parte emocionante, el precio. Fácilmente esto podría valer 100 dólares, pero tú hoy no vas a pagar 100 dólares, ni mucho menos 50 dólares. Este programa fue hecho para ayudar a la mayor cantidad de personas a cambiar sus vidas. Nuestro paquete de 200 recetas para diabéticos está valorada en 37 dólares. Pero, tampoco es lo que vas a pagar hoy. Además, eso no es todo. Al adquirir nuestro paquete de 200 recetas para diabéticos, también recibirás un bono especial, el libro sobre la diabetes y la presión arterial alta. Con este libro especializado, podrá adquirir conocimiento sobre cómo ambas enfermedades están interconectadas, cómo la presión arterial alta puede afectar a las personas con diabetes y los factores de riesgo asociados. Ahora, es hora de hacer una oferta irresistible. Imagina por un momento que el precio de nuestro paquete de 200 recetas para diabéticos no fuera de 37 dólares, sino de 50 dólares. Aún así, sería una inversión sumamente valiosa considerando la cantidad de opciones y la calidad de las recetas. Pero hoy, y solo hoy, puedes obtener todo esto por un precio especial de tan solo 17 dólares. Sí, lo has oído bien. Por menos de lo que gastarías en una cena fuera, tendrás acceso a 200 recetas que transformarán tu vida culinaria para siempre. Y para eliminar cualquier duda o preocupación que pueda tener, te ofrecemos una garantía incondicional de devolución del 100% de tu dinero. Si por alguna razón no estás completamente satisfecho con nuestras 200 recetas para diabéticos, simplemente contáctanos antes de los 7 días posteriores a tu compra y te reembolsaremos el monto total sin hacer preguntas. Queremos que te sientas seguro y libre de riesgos al tomar esta decisión. Ahora es el momento de actuar. No pospongas más tu disfrute culinario y tu salud. Haz clic en el botón de abajo para obtener instantáneamente nuestro paquete de 200 recetas para diabéticos y comenzar a disfrutar de una vida llena de sabor y bienestar. Imagina un futuro en el que puedas disfrutar de cada comida sin preocuparte por tu diabetes. Un futuro en el que tengas una amplia variedad de opciones deliciosas y saludables para elegir. Ese futuro está a solo un clic de distancia. Recuerda que, al adquirir nuestro paquete de 200 recetas para diabéticos, recibirás acceso instantáneo a las recetas más deliciosas y nutritivas diseñadas específicamente para personas con diabetes y prediabetes. Además, recibirás un bono de regalo. Ahora bien, quiero felicitarte por haber llegado hasta este punto. Demuestra que te quieres comprometer con tu salud y bienestar, y estamos aquí para apoyarte en este camino hacia una vida más satisfactoria. A partir de ahora, una vez que realices tu compra, recibirás un enlace de descarga por correo electrónico. Podrás acceder a todas las recetas y tus bonos de regalo, desde la comodidad de tu hogar, en tu computadora, tableta o dispositivo móvil. Te ánimo a no perder esta increíble oportunidad única de transformar tu vida culinaria. Recuerda que este precio especial de $17 es válido solo por tiempo limitado. Después de eso, el precio volverá a su valor original de $37. No dejes que esta oferta se escape. Solo ponte a analizar en que gastas un dólar. Tal vez en una bebida, alimentos procesados poco saludables o pequeños gustos personales. Si solo lo ahorraras por 17 días, podrías acceder de inmediato al programa que cambiara tu vida, eso si aún se mantiene esta promoción, o si decides actuar hoy. Sería menos de lo que gastas en una salida de fin de semana. Solo piensa en que puedes llegar a controlar los niveles de azúcar en tu cuerpo y despojarte de toda ansiedad y vivir en plenitud recuperando tu salud y paz mental. Entendemos que puedes tener algunas dudas o preocupaciones. Permíteme aclararlas de inmediato. Nuestro paquete de 200 recetas para diabéticos es adecuado para personas de todas las edades y niveles de habilidad culinaria. Las recetas están diseñadas para ser fáciles de seguir y están adaptadas específicamente para diabéticos. Además, nuestra garantía de satisfacción total te brinda la tranquilidad de saber que estás tomando una decisión sin riesgos. Ahora es el momento de tomar acción. Haz clic en el botón de abajo, completa tu pedido y comienza a disfrutar de una vida llena de sabor y salud. No te arrepentirás. Te garantizo que te encantará nuestra exclusiva 200 recetas para diabéticos. Nos vemos en la cocina.